Cuando combinas varias operaciones aritméticas en una sola expresión, Python sigue la precedencia de operadores, también conocida como orden de operaciones, que es similar a la utilizada en matemáticas. El orden de precedencia es, en primer lugar, paréntesis, segundo, exponenciación, tercero, multiplicación, división, división al piso y módulos, en cuarto lugar, adición y sustracción. Esta lista es importante porque nos dice la jerarquía de qué operaciones se van a realizar primero cuando estamos viendo una sola expresión aritmética. En el caso de paréntesis, lo primero que se hace es, se realiza la operación que se encuentra en el paréntesis, y después se realizan las otras operaciones. En este caso tenemos una suma encerrada entre paréntesis, y luego tenemos una multiplicación. En este caso, 15 más 5, aunque es una suma y debería hacerse al final, y primero debería hacerse la multiplicación, se le está dando la prioridad jerárquica debido a los paréntesis. Entonces, primero se realiza la suma 15 más 5, lo cual nos da 20, y luego se multiplica al final 20 por 5, y eso nos daría 100. A continuación tenemos exponenciación. Cuando en una expresión matemática tenemos el exponente, en este caso se representa por el doble símbolo de asterisco, primero se realiza la operación 5 elevado a la potencia 2, y eso nos va a retornar 25, y a su vez se suma con el número 15, dándonos como resultado 40. En el tercer nivel tenemos multiplicación, división, división a piso y módulos en el mismo rango. Esto quiere decir que si vemos alguna de esas operaciones, todas ellas entran en este nivel, y si tenemos, por ejemplo, operaciones de multiplicación y división en una misma expresión, va a tener más prioridad la operación que se encuentre más hacia la izquierda de la expresión, o sea, la que se vaya leyendo primero, y luego va a tener menos prioridad en este mismo nivel, la que esté al lado derecho de la expresión. En el primer ejemplo, tenemos una multiplicación 5 por 2, y esta va a tomar precedencia antes que la suma de 15 más 5. Si multiplicamos 5 por 2 nos va a dar 10, y 10 más 15 nos va a dar como resultado total 25. En este segundo ejemplo estoy utilizando división, tenemos el mismo caso, tenemos que dividir 5 entre 2, lo cual nos da 2.5, y eso se suma a más 15, y como resultado nos da 17.5. En el caso de división entera, tenemos el caso de 5 entre 2, el cual es igual a 2 en punto decimal, y eso se suma a más 15, dándonos el resultado de 17. En el caso de módulo, vamos a dividir 5 entre 2, pero vamos a obtener el residuo. En esta operación, 5 dividido entre 2 nos va a dar de residuo 1, eso se suma a más 15, y nos va a dar de resultado 16. En el cuarto nivel tenemos adición y sustracción, o como lo conocemos, 2 es suma y resta. En este caso, ambas operaciones comparten el mismo nivel de jerarquía, por lo tanto, ¿cuál se va a hacer? ¿La suma o la resta? En este caso, se va a hacer primero la suma, ya que se encuentra más a la izquierda de la expresión aritmética, lo que quiere decir que lo primero que se hace cuando tenemos dos jerarquías del mismo nivel, es ver cuál se encuentra más hacia la izquierda de la expresión. En este caso, la suma de 15 más 5, precede a la resta de 5 menos 2. Por lo tanto, es esta la operación aritmética que se tiene que realizar. 15 más 5 son 20, y 20 menos 2 son 18. Es importante que recordemos la jerarquía de operadores y su precedencia, porque así vamos a poder predecir los resultados de las expresiones aritméticas. En este ejemplo, estoy combinando potenciación con multiplicación y adición. Si nosotros recordamos qué operaciones se van a realizar primero, recordemos que exponenciación lleva precedencia, así que es la primera operación que se va a realizar. Después se ejerce la multiplicación por 5, obviamente después del resultado del exponente 2 elevado a la segunda potencia, y finalmente se hace la suma más 15. El resultado de esta expresión es 35. En el siguiente ejemplo, se hace primero la división entera de 5 entre 2, lo cual nos da 2, y después hacemos la resta de 20 menos 2, lo cual nos da 18. En este último ejemplo, primero realizamos la multiplicación de 5 por 2, lo cual nos da 10. Después, como la suma y la resta están en el mismo nivel jerárquico, se hace primero la operación que se encuentre más hacia la izquierda de la expresión. En este caso, es la suma de 15 más, lo cual es igual a 25. Finalmente, se hace la resta de menos 2, entonces tenemos 25 menos 2 es igual a 23. No es necesario que hagas en tu mente la operación matemática, pero sí es importante que si realizas un programa que haga una operación con varios valores, y recibes valores de resultados que no van acorde a lo que tú esperabas, muy probablemente se deba a que no estás viendo cómo se están manejando las diferentes operaciones en una misma expresión. Muchos bugs que vas a encontrar van a ser resultado de la jerarquía, o la precedencia de operadores y operaciones matemáticas en Python. Esto también aplica a muchos otros lenguajes. Finalmente, si corres este programa, puedes verificar que efectivamente los valores son correctos. No es importante que memorices esta precedencia de operadores, pero sí es muy buena idea que sepas que esto existe, y que cuando recibas un resultado aritmético que no concuerda con lo que tú esperabas, lo más probable es que tengas que revisar este tema, y probablemente tengas un bug relacionado con el orden en el que se están haciendo las operaciones.